El Consejo de Administración Legislativa, CAI, calificó por unanimidad la solicitud de juicio político planteada en contra de la Ministra de Salud, Verónica Espinoza, por incumplimiento de funciones. Veamos más detalles. La solicitud fue planteada por Mae Montaño el pasado mes de mayo, y este lunes el CAI con seis votos a favor decidió calificarlo. La legisladora independiente argumenta las razones por las cuales se plantea este proceso de fiscalización en contra de Verónica Espinoza. Nos complace que el CAI haya dado este paso importante. El segundo round lo tenemos en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Montaño se encuentra ya recolectando más testimonios y pruebas que puedan sustentar la denuncia presentada en contra de la funcionaria. Porque los problemas de salud y los problemas de incompetencia, de falta de medicamentos, de falta de atención a los grupos más vulnerables, aquellos que sufren de cáncer, de diabetes, de enfermedades catastróficas, no son nuevos. Mientras que en la Comisión de Fiscalización y Control Político están a la espera de la notificación para poner a correr el trámite de sustanciación del proceso. Si lo hace el día de hoy, el día de mañana, la Comisión inmediatamente abocaría conocimiento. Después de abocar conocimiento, la Comisión deberá establecer un cronograma de comparecencias para la presentación de pruebas de cargo y descargo. Se prevén nuevas comparecencias, se prevé inicialmente, así lo determina la ley orgánica de la función legislativa, recoger todas las pruebas de cargo y descargo. En Alianza País esperan que el proceso se desarrolle con normalidad. Y una vez que se presenten los documentos y pruebas, analizarlos para tomar una determinación. La corrupción y la fiscalización hay que perseguirla, esté donde esté, venga donde venga y caiga quien caiga. Por tanto hay que fiscalizar. Alexis Moncayo, Medios Públicos.